A ver, le voy a ir multiplicando por dos, ¿vale? Imagínate, ya hemos visto que sacajo. Si te dan el primer término, si te dan, por ejemplo, el quinto, sustituyendo la fórmula A5 es igual a A1 por R elevado a N-1, que sería 4, es fácil sacar la R, ¿vale? Lo que hemos hecho antes. Pero, ¿qué pasa si no te dan la A1? Están, por ejemplo, la A3 y la A5. ¿Qué hago? Se como los mocos. La fórmula que hicimos llevar, la fórmula que pusimos era, a ver si me acuerdo, que R elevado a M-N era R elevado a M partido, digo R elevado a M, A su M partido A su M. Mire nuestro, ¿vale? Te expliqué cómo se sacaba, pero no pretendo que te lo aprenda. Podías aprendértelo, te lo entiendo, pero bueno. Entonces, R, que no sé lo que vale, elevado a 5-3 es igual a A5 partido A3. R cuadrado igual a A4, R queda, raíz cuadrada de 4, R queda. ¿Vale? Y me falta sacar el primer término. ¿Cómo saco el primer término? Lo de A1, no sé qué, A3 igual a A1. Como yo tengo A3, porque va a ser. Tengo R, que lo ha sacado. Tráeme tu libro, Silvia, de lengua. ¿Vale? ¿Vale? Venga. Aquí, como lo hago, eso solamente me da un poco.